Y atención al presidente de la república Rafael Correa se encuentra de gira en España donde rechazó enfáticamente que él o algún funcionario de su gobierno tengan vínculos con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia al tiempo que negó que la guerrilla haya financiado su campaña política. Durante su visita a España el presidente de Ecuador Rafael Correa reiteró que su gobierno no ha tenido ni tiene ningún tipo de vínculo con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia tal como asegura el mandatario de Colombia Álvaro Uribe. Que en Ecuador se encuentra un gobierno de paz, de manos limpias, un pueblo profundamente pacífico. Pero sí debe estar presente la comunidad internacional para velar que los graves conflictos que se encuentran al interior de Colombia exacerbados por las políticas del presidente Álvaro Uribe no se desborden al resto de la región y no creen un foco de inestabilidad para toda América Latina. De su lado el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero señaló que no le consta que Ecuador tenga nexos con el grupo insurgente colombiano. En ningún momento he tenido ninguna información que me haga pensar que el Ecuador ha participado en apoyo a lo que puede ser un movimiento como el de las FARC. Por otro lado Correa rechazó la información de un diario de Europa que lo vincula con las FARC. Y esa información es totalmente falsa. De hecho de los ocho campamentos que ellos enumeraban en ese artículo de primera página, ocho poblados que supuestamente tenían campamento de las FARC, cuatro estaban del lado colombiano. Y a los otros cuatro llevamos toda una delegación de periodistas nacionales y extranjeros y encontramos absolutamente nada. Asimismo negó que la FARC haya financiado su campaña electoral. Quiero decirle que Ecuador es de los países que tiene controles más estrictos en cuanto a financiamiento de campañas políticas, por eso hemos evitado que el narcotráfico se infiltre en la política ecuatoriana. Nosotros no tenemos narcopolítica. Este miércoles se entrevistará con familiares de Ingrid Betancur, quien permanece secuestrada por la FARC desde hace casi seis años. ¡Gracias!